Sudáfrica anunció este martes el comienzo de un ensayo en el país de la posible vacuna contra la COVID-19 desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford, una de las más prometedoras y avanzadas hasta la fecha. Los ensayos comenzarán esta misma semana en la provincia de Goten, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria, y la institución responsable de la iniciativa, la Universidad de Witwatersrand, asegura que incluirá a unos 2.000 habitantes de Sudáfrica. En la Universidad de Witwatersrand, los líderes del ensayo destacaron que se trata de un paso trascendental para Sudáfrica y que participar en los ensayos es una forma de ayudar a que África y los países de bajos ingresos en general no se queden olvidados en la carrera global para conseguir una vacuna. Así, el profesor de vacunología de la Universidad, Sabir Madhi, recordó que este es el primer estudio que se realiza en África. El mes pasado, la farmacéutica AstraZeneca, que ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Oxford para fabricar millones de dosis, aseguró que si los resultados son los esperados, se podría empezar a comercializar la vacuna en el Reino Unido en septiembre u octubre. Expertos internacionales, sin embargo, advierten de que si realmente se logra una vacuna eficaz, solo se podría distribuir a nivel mundial en 2021 en el mejor de los escenarios.